Venga, muere, muere cerda, tengo que bajar ahí abajo, tío, valorando las opciones que tengo, jajajaja, vale, se ha quedado atrapado, no puedo salir de aquí porque rueda, puedo intentar ruedarlo un poco, no, mejor que no, me entraría en mareos, vale, y ya está, ahora sí, tío, joder, ahora sí, perfecto, perfecto, vale, perfecto, relujísimo, la maldita memoria, tío, es que lo sabía, tío, 26.000 putas almas, es que lo sabía, sabía que me pasaría esto, sabía que me pasaría, tío, porque voy a ir rodando, 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 haciendo lo subnormal, ¿Ves? Ahora, por ejemplo, es momento de ponerme la... Bienvenidos a Dragloring Game, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Dark Souls, de Corpse Reborn, reverencia ahí, muchachos, para vosotros, porque sois unos campeones, joder, claro que sí, estamos en la fortaleza de Sen, y bueno, como habéis visto, las últimas cositas que pasaron, los últimos acontecimientos del último capítulo, perdimos día de humanidades, perdimos 20 y pico mil almas que tenía, y como se me hincharon mucho los huevos, decidí irme a farmear humanidades, e irme a farmear almas, me fui a las profundidades, y empecé a matar ratas por doquier, ¿Vale? Con el anillo y todo el rollo, y me saqué bastantes, me saqué bastantes, como veis tengo 14 ahora mismo en el marcador, y 81.000 almas, o sea, como se me hincharon tanto los cojones, y me entró tanta rabia, dije, pues ahora los voy a recuperar, pero además voy a triplicarlo si hace falta, y en este caso he conseguido 81.000 almas, que me van a ir de lujísimo para subir de nivel y todo el rollito, cositas, me he cambiado un poquito el set ligero, ¿Vale? De momento voy con este ahora, ¿Vale? Me he cambiado máscara de ladrón, me he puesto abrigo vagabundo, y el guante es largo de vagabundo, y las botas pesadas, de momento llevo este, ¿Vale? Este es el de esto que llevo, ¿Dónde estás? ¿Vale? Perdón, ahora, El set pesado, estoy teniendo dudas, probablemente no lleve el que, de momento he dejado de upgradearlo, porque no me acaba de convencer, me gusta, me gusta, es un set que me gusta, pero no me acaba de convencer el del este, lo llevo ahí, ¿Vale? Llevo el set, ¿Vale? Puesto, o sea, para, de momento es este el que llevo, porque además da muy buenas estadísticas, sinceramente, para el peso que tiene, da buenas estadísticas, pero no me acaba, no sé, algo me, algo me, me corta el rollo ahí, no sé, no sé, bueno chicos, voy a, a lugar hueco, vamos a llevar un poquito, y ahora subiremos de level, porque hay mucho para subir aquí, mucho para subir, por ejemplo, ponemos a 25 vitalidad, aprendizaje tengo 5, mira, hasta 6, perfecto, subiendo a 1 también, que me hará falta, ah sí, 25, 23, 23, perfecto, nothing more, pues ya puestos, vamos a aprender magia, patatat, poder interior, perfecto, tengo todo lo que quería, vale, preparando, y una semanita ahí, que ha pasado, desde el último día, desde el último día, desde el último capítulo, y tenía muchas ganas, muchas, muchas, muchas ganas, de darle caña a Dark Souls, vámonos, bueno, estaba todo limpio, matamos al Ricardus, vale, matamos a toda la gente de aquí, solo nos falta, desbloquear, matamos incluso al gigante que tira, que tira bolas, nos falta matar, al Champion Overnight, que está aquí, nos falta descubrir el, lo diré, desbloquear el, el ascensor y todo el rollo, vale, de este tío le compré, la armadura de acero, que tampoco sé por qué le compré todo, porque, matando al, al tío este que hay ahí, debajo, donde siempre te dan el fragmento de titanita, bueno, te puedes, dropear, el fragmento, o la titanita grande, no sé qué coño, dropea, también puedes dropear el equipo, y en este caso, me dropeé el equipo, bueno, llame la jaula, perfecto, vamos a abrir el shortcut, esto no lo hicimos, vale, hacía falta hacerlo hoy, y hoy vamos a hacer esto, vamos a matar al boss, bueno, intentaremos matar al boss, a ver si puedo matarlo a la primera, al golem de hierro, o de, como se llame, y después de intentar matar al jefe, si lo conseguimos matar, nos llevemos dirección a Norlondo, una de las ciudades, bueno, uno de los sitios más bonitos, creo, el sitio que más me gusta del juego, seguramente mucha gente coincide conmigo, pero me gusta, mierda, me he ido hacia el centro, tío, mira, maldito centro, relax, oh, mierda, uff, me he arriesgado bien, me he arriesgado mucho, vamos, venga, vamos, 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 los autos, ya me extrañaba, el otro día para ir hacia el mercader, de hecho, no sé cuántas veces intenté saltar, y pensaba, luego en el capítulo verás, verás tú, bueno, allí creo que no había nada, solo está el balder este, pero no había nada más, voy a activar la jaula, voy a activar la jaula, me meto, y vámonos, hay un NPC, bueno, lo invocare, aunque sea para nada, siempre que hay NPCs los invocare, seguramente, como tampoco es un, un reto, ni hostias de estas, ni todo el rollo, ¿sabes? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Joder, tío, intentando ahí bloquear, venga, bueno, tenemos el charcut, creo que no voy a, resetear en la hoguera, voy directamente al jefe, no creo que use todas las, hostia, muy mal me lo tendría que montar, tío, para, muy mal, venga, muerte, muerte, champions, a ver, el NPC estaba allí, el Tarkus, ahora me he venido, el nombre de la cabeza, Tarkus, Tarkus, are you ready? Tarkus H-N-E-K, Tarkus y oro negro, bueno, venga, bueno, tengo poder interior, tengo poder interior, y creo que lo voy a usar, solo por probarlo, de hecho, voy a intentar, darle una hostieja, voy a intentar dar una hostieja, con la, no sé, con la gran bola de fuego, por ejemplo, ¿vale? sin, sin el power within, sin el poder interior, y después le intentaré dar una, intentaré chutarme el poder interior, y después le intentaré chutarme el poder interior, 307, vale, 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 espera que ahora viene por mí, venga, relax, me la aspiro, no veo nada, aquí, 307, vale, de, de gran bola de fuego, joder, inmune, tío, a ver si ahora se le va, chao, 430, ¿qué hago? oh, stun, stun, ya ves, tío, ya ves, tío, daño, daño brutal, tío, bueno, yes, of course, maldita sea, no me dejas, no me dejas, tío, ahora, golem de guerra town, oh, yes, bueno, me ha sobrado power within aquí, a man salva, pero bueno, vamos a examinar el, el anillo de luz, y nos vamos, panor londo, habéis visto el daño, eh, se cambia bastante, no quiero avanzar demasiado más, sin acabar de bugradear, la mano de piromancia, o sea, que tendría que reservar, algunas almas, de, de algunos jefes, para eso, estoy pensando en Priscila, que grande, tío, como molas, como molas, es una lástima que no se aproveche todo el mapeado de este, de este sitio, es una lástima, bueno, venga, 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 el poder interior ahí, on fire está más, aún me dura, pues tampoco drena demasiado, yo pensaba que drenaría más, tío, pensaba que drenaría más la vida, y no, tampoco es para tanto, a ver, por si acaso, por si acaso, voy a ir poco a poco, vale, ya sabéis, que esta serie es, como la primera vez, poquito a poco, para que no te haga daño, así que es lo que voy a hacer, voy a tocar la hoguerita, voy a sentarme en ella, para ir con la calma, y asegurarme, por si muero, vale, ya estoy aquí, incluso hasta puedo, hasta subir de nivel y todo, venga, más vida, y más aguante, ok, vámonos, voy a matar a los, a los mierdas estos de aquí, vale, así cojo las cositas que hay por aquí, que no me acuerdo que son, pero bueno, yo lo cojo, a ver, champion, perfecto, gracias, gracias por venir, uff, de lujo, hostia, pues te ha aburrido, tío, guadio, con una gran bola de fuego al calor, chao pescado, chao pescado, bien, draglore, estás a fallar, con el 12, venga, venga, casteando ahí, que escrundio, nada, eh, me canso, bueno, de daño, ya veis que vamos bien, tú eres un, mimic, no, tú no eres un mimic, el mimic está en el otro, vale, tiene demonio, tiene demonio, el mimic está en el otro lado, pues, antes de hacer a Norlondo, iré al, al mundo pintado de Ariamis, es la primera parada, será esa, o sea, haré el mundo pintado antes de Norlondo, ¿por qué? porque sí, porque al fin y al cabo, me da igual también hacerlo antes o después, pero también porque ahí en el mundo pintado está el escudo que, que quiero, a ver si te la comes así, si me que te agrae, mierdas, eres un falso, esto sí, esto sí que te la vas a comer, además es muerte, perfecto, el dodge, maldito, te la has comido, además de, joder, estoy acostumbrado al dodge del Dark Souls 2, tío, y me cuesta un huevo, porque hago el dodge como en diagonal, ¿sabes? y no es en diagonal, es derecha adelante, atrás, me voy a dar claro, vale, me da como, me está clarísimo, vale, ya un, venga, oh, me das, a la barra gigante, gracias, es para las Humanities, a ver, ¿eres tú? ¿o eres tú? tú eres, que respiras, cabrón, hop, bien, que me das, a la barra de cristal, gracias, vale, ya está, ítems de aquí cogidos, perfecto, perfecto, nos vamos, la putada de las armas que llevo, de los enchanes que llevo, es que, se upgradea con, titanita roja, y la titanita roja, la encontraremos, después de matar a, a, a Lornestein, y al Smoke, porque se nos abre, la parte de, descarga incesante, la zona de, del lecho del caos, y todas esas mierdas, y ahí es donde se farmean, las titanitas rojas, pero bueno, venga, vámonos, a ver que me ocurre de todo, tío, ahora viene una gárgola, no se me acuerdo, me acuerdo que viene una gargolina, peligrosa, ya ves, tío, come, fuego, que ha pasado, que demonios, que demonios ha pasado, tío, vale, falso, perfecto, no, no, no me grites, grititos, no me grites, vale, a ver, para activar esta mierda, tenía que, vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo, para activar esta mierda, tengo que ir, por la ventana que está allí, pero aquí había algo, un cofre, con titanita titlante, o titanita demonio, no, bueno, demonio, vale, ok, por aquí, creo que no había nada, suelar para subir, no hay nada, creo, yo miro por si acaso, porque nunca está de más, nunca está de más, vale, y aquí es donde hay que subir, here we go, con la cámara troll, ¿has visto ahí, desde el amago de troll, maldita cámara tío, como, trolling motherfucker, vale, venga, who's the first, baja, baja de ahí, tal y como bajes, te la han diño, vale, one shot, one hit, come, come, no lo puedo creer, o sea, al de antes, lo mato de una hostieja normal, y a este, le pego en carrera, y no lo mato, creo que con una esfera, sería suficiente, para esta people, creo, venga, a ver, está aquí el de allí, poco a poco, sin prisa, venga, vale, perfecto, chao, son así, estúpidos, you know what I mean, mate, you know, cortando ahí, vale, sigamos, vale, es de tener mala folla, de hacer un mapeado así, bueno, que este no va a parar de tirarme cuchitos, así que, voy a, intentar, ahí, un pie fuera, tío, un maldito pie fuera, es que son pesados, tío, es que sois más pesados que la hostia, va, muy bien, bonito salto, perfecto, perfecto, bueno, pasó el peligro, ahí, vale, a ver, ahí había un tío de estos, yo tengo que bajar allí bajo, eso le tengo que ir, lo que pasa que yo aquí esto recuerdo, que por aquí podía bajar, sí, por aquí podía bajar y tirarme, muy bien, traclor, maldita sea, maldita sea, draglor, te podrías ir a la mierda un rato, qué muerte, tío, qué muerte más estúpida, qué muerte más estúpida, tío, joder, bueno, no estamos lejos, lo que pasa es que yo he ido muy poquito a poquito, además había que matar a la gárgola y todas las mierdas, creo que no respawnean las gárgolas, también estaría bien que estuviera aquí otra vez, no respawnean, los tíos estos sí que respawnean, los de los de estos, los del rollo pintado, estos sí que, los de la pintura, es la única zona asquerosa de Anor Londo, tío, las bisagras estas, los peldaños estos, muy bien, traclor, es guay la guaraña, es guay la guaraña, creo que he cogido armas que me, a ver, bueno, creo no, las armas que he cogido me gustan, me gustan mucho, tanto la claymore como la guaraña, me gustan mucho, bueno, toma dos, pam, 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 venga, ahora con cuidado, con cuidado que hay 13 humanidades, o 12, o no sé cuántas hay, así, mejor así en horizontal, que otra cosa, vale, es que lo que más miedo me da, no es, es, lo que más miedo me da de aquí, es la cámara, tío, la cámara, ¿sabes? que pase por una zona así, porque yo en principio, tendría que hacerlo muy mal, montármelo muy mal, para, para caerme, tendría que montármelo muy mal, para caerme, bueno, por lo menos estamos, donde el cuerpo, donde las almas, solo hay que bajar aquí, y hop, cogerlas, ahora mi, el tema es, yo, ¿era por aquí? ¿o era por allí? hostia, no, tío, no era por aquí, tío, a ver si no estoy saltando bien, tío, a ver si no estoy saltando bien, es que esos saltos, esos saltos, no los he hecho, prácticamente nunca, de hecho siempre que voy allí, cruzo la niebla y ya está, pero claro, como quiero explorarlo todo, ahora mismo no me acuerdo, tío, porque lo he hecho muy pocas veces, pues igual lo he hecho dos veces, como mucho, sin exagerar, la primera vez que jugué, y creo que una vez más, entonces no sé si vale la pena o no saltar, no me acuerdo que, que si había algún tesoro o algo interesante, no me acuerdo, pero es que esos saltos, tío, no, no, no sé, no sé si lo estoy diciendo bien o qué, el problema es que ahora, a ver, cogerlas, cogerlas, las almas, están bajo, tío, están bajo, battery low, battery low, tal vez sería buena idea pasar, pero claro, no puedo pasar sin esas almas, tengo que cogerlas, sí o sí, venga, nada, me vas a lanzar mierdas, ¿no? es que si no hay que esperar a que me lancen todos los cuchillos que tienen, tío, y no tienen pocos, ¿sabes? eso es lo bueno de tener un arma como la gran guadaña, que tienes mucho rango, vale, ¿vas a lanzarme mierdas o...? Ah, pues no, vas a venir, salta, salta, chao, uff, oh me ha dado, el bandido, pues me veo otra vez penando, tío, me veo otra vez penando, venga, chao, eh, robar el cuerpo, cuchillos, sí, me veo otra vez penando, motherfuckers, yo creo que el salto tiene que ser desde aquí, ¿sabes? o sea, recto, lo que viene siendo recto, track lord, no en diagonal, perfecto, perfecto, de lujo, puta madre, venga, fucking mother bitch, ahora sí, claro, es que estaba haciendo salto en diagonal, o tal vez pronto, no sé, oh, oh, no veo nada, oh sí, perfecto, he ido tuntún, eh, se me ha sido torcia tuntún, 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 ¿qué hay aquí? nada, vale, ¿tú qué eres? relax, vale, eres, eres bueno, bendición divina, gracias, por aquí puedo bajar, sí, yes, por aquí se puede saltar otra vez, vale, ahora en teoría tengo que saltar recto por aquí, hop, perfecto, bueno, ya vas aprendiendo, track lord, vale, chao, ahora sí, pues una bendición divina, menos mal que no he perdido las almas, tía, menos mal, vale, ahora tengo que bajar abajo, que hay una hoguera, mi pregunta es, si bajo directamente, aún no está abierto, ¿verdad? tengo que darle dos veces, creo, mira, 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 lástima que tengo piromancias, esto le doy con lanzas de relámpago, o magias, y lo mato desde aquí, no le llevo ni de coña, que va, hacia abajo esto, a ver, esto está cortado, necesito darle, creo que dos vueltas, ¿veis? está cortado, necesito darle dos vueltas, creo, bueno, iré probando, le daré una primero, comprobaré, a ver dónde me lleva, venga, vale, esto me está llevando, aquí, y al de abajo, no lo veo, creo que me lleva, a la zona del cuadro, y no quiero el cuadro, ahora, quédate, 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 y, uff, qué hago, por el interior, no, es un malo, Pues no comen, tío Pues no comen al fallar Gracias Joder Más cosas no podías darme Toma, te doy esta La tarjeta del club Vale, esto me lleva allí Que es donde quiero ir, pero Pero va, tira, que cojones Ya puedes correr, va, corre Vamos al mundo pintado Ahora limpiando poquito a poco La sala que quiero coger todos los ítems de aquí, Draclor Así que no te flipes demasiado Venga, primero el minundi este Vale Tengo que vaciar Esas alabardas que me han dado Tengo que despedirme de ellas Espera, espera Que aquí me va a ir muy bien Por eso Por eso la guadaña me gusta Porque Estos ataques son muy buenos, tío La guadaña, estos ataques Son buenísimos O sea, con esto te liquidas a tres A tres de un golpe A tres de una trancada Aquí no había uno A ver me acuerdo Vale Además es muy rápida Es un ataque fuerte hacia delante, ¿sabes? Bueno, ¿qué? Os quiero a los tres en rango Mierda, solo uno No pasa nada Dos Mientras te lo piensas Yo te voy dando Cuchillo Cuchillo Vale Aquí había una magia, ¿puede ser? Un Hechizo Un arma mágica Vale Cuchillo Bueno, estamos terquita Qué bonito este sitio Me gusta mucho Norlondo Me parece un sitio tan bonito Bonita voltereta Este set también es interesante Hierro negro Qué recuerdos, tío Qué recuerdos Armadura hierro negro La verdad es muy buena Es que estoy entre la de golem Hierro negro La de acero O sea, armaduras guapas Tochas Venga Ese puente Bonita pintura Ven para acá Ven para acá Lo absorbí Qué guay, tío Y estar en la pintura Ahora sí que necesito El Este Hostia Estoy pensando en la invasión Del Subnormal aquel De fuego, tío Madre mía Y yo con Con daño fuego Y daño caos, ¿sabes? Bueno, me encontrará como Le daré con la guadena seguramente Bueno Aquí es momento de hacer Algunas cositas Primero Necesito quitarme Pierdas de aquí Esto fuera Esto fuera Escudo balder Interesante Me salió también Farmeando almas También es interesante La barra gigante Fuera La barra de gárgola Todo esto fuera Fuera La barra de cristal Fuera Fuera que todo esto molesta Garrotazo, garrotazo Fijaos La cantidad de garrotazos Que me salieron, tío En Ciudad Infestada Chica, tenemos tiempo de nada Espada guardia antipinturas Espadón Fuera El espadón que no tiene nada que ver Con el espadón del Dark Souls 2 Vale No, 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 no Bueno, aquí de hecho Solo tengo la de Yor Negro, creo Venga Venga Manuremos poco Vamos a avivar un par de veces Vale, quiero 15 Dejaremos humanidades en 10 Las justas 15 está bien Perfecto Perfecto Venga Reparando todo Ok Y aquí vamos con el set Tocho Aquí vamos con el set Es que este set Ya me lo miraré Por mi cuenta Me haré una comparativa Porque esto se queda muy Muy tocho Pesado no lo siguiente Pesado no lo siguiente Aunque abejorro No te pongas abejorro, tío Porque no te va a hacer falta aquí No haces muchos parries aquí Ponte Hubble Y dale caña con hierro negro Perfecto A ver si me puedo poner el Si Esto he esperado demasiado No, no he esperado demasiado Pues venga Hierro negro Hierro negra Es que prefiero un set pesado aquí Es que prefiero un set pesado aquí Mierda Escudo el año Creo que es esto Creo que había alguien Creo que había alguien Que metía toxinas aquí Mierda No tengo nada Para lanzar ahí Bueno, sí Tengo algún arco Sí Tengo arco Joder Perfecto Perfecto Venga Estoy a full hierro negro Tío ¿Quién me ha visto y quién me ve? ¿Quién me ha visto y quién me ve? Con el set Hierro negro You know what I mean? Venga Venga, vale tú Champion of the night Porque yo recuerdo que había unos tíos Esos Esos Que meten Cuando explotan Meten Cuando mueren Meten toxinas Vale Vale Cuidado Pues no es listo ni nada ¿Sabes aquel? Pues no es listo El de las flechitas Vale ¿Esto cómo era? Ah, ratas Sí Aquí había ratas Bla, bla, bla Bien Alma De lujo Mira, ese me ha soltado algo Igual es una humanidad De lujo Perfecto Yo también no he subido nivel, tío No he subido de nivel, de nivel, de nivel Ahí no se puede llegar, ¿no? Saltando Sí, es posible que sí Pero no voy a intentarlo más No lo intento más Me he cansado Vale, aquí Ah, sí, me acuerdo Aquí había que darse brío Vale Ahí vienen Los motherfuckers No, no, no No explotaban, tío Me suena que cuando morían Te soltaban tóxico Ah, no No Es verdad Si los matas con fuego Era Creo que era así Creo que si los matabas con fuego Vamos a probarlo, ¿eh? Si los matabas con fuego No soltaban esa mierda Cierto 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 Porque cuando mueren Cuando mueren Hacen Hacen como una nube de gas Y es una nube de gas Tóxica Pero si los matas con fuego No No lo hacen Ahora me acuerdo, tío Es verdad A ver No te caigas Maldita sea Joder Venga Uno Perfecto Ahora sí Huevo asqueroso Muy bien Bueno, si ya me faltan Y saltar, tío Y voy saltando como un loco, ¿sabes? Venga Ahora bajando por aquí Aquí uno encalamado a la pared Esto sí que lo recuerdo bien Nada Relax Vale, más rotas Bueno, cositas Qué guay, tío Me gusta que me den un malinades Vale, aquí estaba el set de Las pinturitas, creo Huele de pinturas Aquí diría que había un bicho No, un pájaro ¿Todo de estos? ¿No había un cuervo? Me suena que había un cuervo aquí Que bajaba y te mataba O algo así Vale Creo que está todo, ¿eh? Hay una forma de saltarte Todo esto Y directamente abrir la puerta Pero paso de hacerlo A mí me parece que tampoco me acuerdo Cómo se hacía Tampoco me acuerdo cómo se hacía Así que no lo voy a hacer Directamente Vale Vale, lo que sí que Vale, por aquí no es Por ahí Vale O sea, ahí vas directamente Y abrías la puerta Y ya está Tenías la puerta abierta Y ya Te olvidabas de todo Venga Abrupa Vale, ahí está el escudo que quiero Ese es el escudo que quiero Champions Ese es el escudo que quiero Champions No he grabado aquellos aún Vale Necesito el ligerito ahora Vale Solo dentro, ¿eh? Que miro aquí No, esto es la bajada Vale Vamos a por la A por el escudo Y ahí hay otro Dragón No muerto Solo cojo luego Este es el escudo que quería Hop Chao ¿En serio? Me he bubito Qué mal Qué mal, tío Que no se vea bien Bueno Bastante daño Está bien Ataque por aquí Ataque por aquí Ataque por aquí Ataque por aquí Perfecto Bien Hace mucha vida este tío Mucha Está apurando ahí, eh Ataca, ataca, ataca Ataca Atacame pistón Uh Trollado, tío Trolling 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 Dreckler ¿Pero me quieres atacar, maldita? Sea por Por lo que quiero Ahora Le queda nada, tío Un toque Uh, se ha encabronado No ten cabrones Va Cuérete Alma Es que me ha dragón De lujo Chicos Eh Chicos, nada Chicos, nada Chicos, nada Porque me gustaría abrir la puerta Antes de pirarme Vale Quiero abrir la puerta Antes de terminar el capítulo Ah, mierda, tío Esta puerta es la que se abre desde abajo Aquí Ahora sí Perfecto Corriendo Corran Cor, 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 corran Yo abro la puerta Toco la hoguerita Vale Y despido el capítulo Y mañana es el otro día Ulti Vale Perfecto Chicos Tenemos escudo Escudo sangre De lujo Aumenta todo Resistencia Veneno Tóxicos Hemorragia Maldición Como se llame Todo Vale Es un escudo Muy bueno Me gusta mucho Más la skin Me gusta Me gusta mucho Tenemos el escudo Que quiero para el set Hemos tocado la hoguerita ya Estamos con la puerta abierta Para el siguiente capítulo Seguimos explorando La zona del mundo pintado Yo creo que la terminaremos ya Matamos al jefe de aquí O por lo menos lo intentaremos Y de aquí nos piramos otra vez A Norlondo Y continuamos con Norlondo Vale Que es una zona muy interesante Y seguro Seguro que lo pasaremos Muy, muy, muy bien Encantado de traer otra vez Dark Souls La maldición renace Al canal Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y nos vemos en el siguiente De acuerdo Un fuerte abrazo a todos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!